Hace, por último gobernadora, hace el día de hoy le preguntábamos al secretario Yo lo puse silencioso Secretario del Bienestar de Netza Jaurey sobre también esta línea de izquierda que deben de tener los programas sociales principalmente lo que significa el transparentar el recurso público más de 3.500 millones de pesos en apoyos pues lo que nos dice es que tendría que transparentarse los padrones al menos o que no se cruzaran los padrones de beneficiarios con el Congreso del Estado, con los regidores ¿Cuál es esta política pública en materia social para mantener un gobierno morenista más allá de la narrativa de no robar y no traicionar? A ver, nosotros estamos buscando llegar a quien más lo necesita como dice el presidente, por el bien de todos, primero los pobres y esa es la primisa, ¿no? Y llegamos de manera directa Nosotros, nuestro mayor programa de bienestar que tenemos en el Estado se llama Pancita Llena Corazón Contento Desde mi punto de vista es un programa muy noble porque ayudas de manera directa a los bolsillos de las mamás y de los papás que tienen a sus hijos en primaria puesto que tienen la tranquilidad de que su hijo va a desayunar bien rico y bien nutritivo en la escuelita y te quedas tranquila Para una que es mamá, de veras que no hay nada que te mortifique más que el hecho de que tu hijo tenga hambre Entonces nosotros planteamos este programa de Pancita Llena Corazón Contento desde una óptica en la cual pudiéramos abarcar a todas las escuelas públicas de Baja California sobre todo las más necesitadas y desde ahí partimos Entonces todos los días en Baja California 300 mil niñas y niños desayunan en las escuelas con su desayuno calientito Y además tenemos el programa de Tarjeta Violeta Con eso son 75 mil familias Si tú te pones a pensar en los programas de bienestar del gobierno federal del estado y del municipio prácticamente todas las familias de Baja California están dentro de alguno de los apoyos sociales de la Cuarta Transformación porque es parte de la política de bienestar del gobierno de México y de los gobiernos de izquierda y para mí es muy importante que esos programas sean completamente transparentes Evidentemente no Si tienes un apoyo, por ejemplo una mamá que es mamá soltera y tiene un hijo con discapacidad y otro hijo sin discapacidad pues obviamente yo no le voy a decir al niño que va a la escuela pública Oye, tu mamá ya tiene Tarjeta Violeta tú no puedes desayunar Pues claro que no, ¿verdad? O decirle a la mamá No te puedo dar el apoyo para personas con discapacidad porque tú ya tienes Tarjeta Violeta Claro que no Entonces hay familias que tienen hasta dos o tres apoyos sociales porque uno es adulto mayor, arriba de los 65 años otras mamá soltera y tiene un hijo con discapacidad y además el niño estudia en una primaria pública el otro de sus hijos Entonces puede que esté en todos los programas de bienestar no y también está bien ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!